¡Qué bueno verlos otra vez! Seguimos aquí en Regreso a Clases junto a nuestros compañeros de quinto y sexto año. Pues unidos podemos lograr cosas increíbles. Vamos a iniciar con nuestra sección de formación cívica y ética. Seguiremos aprendiendo y reflexionando sobre nosotros y nuestras relaciones con los demás para que nos permitan construir entre todos una sociedad cada vez mejor. Para eso seleccionamos algunos programas y cápsulas de situaciones que viven otros niños, niñas y adolescentes para pensar más sobre sus acciones. ¿Qué les parece si arrancamos? Acompáñame a ver lo siguiente y pongamos mucha atención. ¡Allá vamos! Muchas gracias a todos por su presencia. Este es un día muy importante. Qué bueno que vinieron es la suma de muchos talentos y este esfuerzo. Gracias también al presidente municipal a quien le pido que nos haga el honor de cortar el listón. Gracias. Y con esto queda inaugurada la primera estación de televisión en Quipatla. Y este lo hicieron en la clase de la maestra Alicia. ¿Qué es? Pues creo que es un perro. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bien. ¿Es tu novia? No. ¿No? Ay, Paco, ella es mi tía Josefina. Ah, es que no la conocía. Ah, pues no la conocías porque ella no vive aquí. Es una de mis semanas. Sí. Oye, ¿y ahora que ibas a caminar a usar tu cámara? Claro. Bueno, siempre y cuando no esté ocupada trabajando. Sí. ¿Es que sabías que Daniel de grande quiere ser director? Sí, hombre, se lo ha pasado hablando de las películas. Dice que le enfocaron mal o que usaron mal el exposo. Ay, Paco, es el exposímetro, ya te dije mil veces. Es el que sirve para medir la luz. Exacto. Muy bien. Mira, esa es mi pintura favorita porque el rojo es mi color favorito. Ah, ¿qué tal? Ya vieron que hay como una figurita de peos. Sí, sí. Hola, Jacinto. ¿Qué pasó, doctora? ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno. Aquí viniendo a ver el dibujo de María. Ah, bien. Hola, soy la doctora Ibáñez. Perdón, la doctora Ibáñez, mi hermana Josefina. Mucho gusto, doctora. Mi tía es buenísima con la cámara y va a empezar a trabajar con la nueva televisora. ¿Quieres ir a grabar la nueva exposición? Cuídala. Sí. Ven. Ven, y aquí hay una pintura súper padre. ¿Qué traes? ¿Estás bien? Necesito sentarme tantito. A ver, siéntate. Acabó. ¿Quieres ir al salón? Sí, es que me armaría tantito. Vamos, vamos. Creo que ya. ¿Te sientes mejor? Sí, muchas gracias. Segura. Pues más me vale. Tengo que estar fuerte para la mudanza. ¿Mudanza? Sí, es que mi esposo y yo nos vamos a venir a vivir acá, a Quipatla, para que yo pueda estar más cerca de mi trabajo. Bueno, ahorita vengo. Voy a ver cómo va Daniel. Ok. Oiga, doctora, ¿cree que me puede hacer una prueba de embarazo? Es que tengo mis sospechas. Por supuesto. Ven esta tarde al consultorio. Ok. Ok. A ver, Luisa. Cuidado con esto. ¿Pesa mucho? A ver, Daniel. A ver, tía. Ay, gracias, Daniel. La bestia, soy un gran asistente. El mejor. ¿Pesa mucho? Un poquito, no mucho. Mira. ¿Cómo vamos? Ahí vamos. Ya acabamos. Les hice agüita de naranja. Gracias. Muchas gracias. Te veas tardado, hermanita. Ay. Gracias, mi amor. Pues, a luz no, por la mudanza. Sí. Sobrino. Tío. Ah, está rica, hermano. Pues, a seguirla, ¿no? Ajá. Sapo con la caja. Ya la última, me la llevo yo, pa. Listo. Ay. Ah, te ayudo. Échalo. Bienvenidos. Está chula. Acá, ¿verdad? Pues, parece que esta es la última. ¿Ve? Ajá. Es la doctora Ibañez. Está bien. Bueno. Sí, doctora, gracias. ¿En serio? Ok. Gracias. Mi amor. Vamos a ser papás. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Sí. Pero acaba de confirmar la doctora. Felicidades, hermanita. Gracias. Y tú vas a tener un primo. Pero sí vas a seguir trabajando en la televisora. Sí. Y tú vas a seguir siendo mi asistente. Sí. Gracias. Qué emoción. ¿Estás nerviosa? Sí. No, no, relájate. Pero te va a ir bien, tía. Señora, ya puede pasar. La están esperando. Ok, gracias. Suerte. ¿Se le ofrece algo más, licenciado? No, nada más. Muchas gracias. Con permiso. Siéntese, Josefina. ¿Cómo estás, Josefina? Muy bien. Muy emocionada por empezar a trabajar. Nosotros también estamos muy emocionados. Tenemos muchos proyectos. Lo primero que quiero que hagamos es un documental sobre la iglesia de Kipatla. Ay, me encanta. Yo me casé en esa iglesia. Qué bien. Sí, después nos fuimos a estudiar y bueno, ahora queremos bautizar ahí a nuestro bebé. ¿Bebé? Es que estoy embarazada. Felicidades. ¿Pasa algo? Es que las embarazadas no pueden trabajar. ¿Qué? Claro que podemos. Mi embarazo no afecta en nada mi trabajo. Al principio, pero después prefieren quedarse a cuidar a los hijos. Y dejan de trabajar, ¿no? Bueno, esa es una decisión que muchas mujeres toman y, digo, es muy respetable, pero yo nunca haría algo así. Híjoles, Josefina, me temo que no puedo darle el empleo. ¿Es en serio? Pero, señor director, de verdad estoy bien, estoy fuerte. Yo, si no pudiera, yo misma se lo diría. Josefina, es una decisión tomada. Por favor. Vámonos. ¿Qué pasó? Pues eso. Me dijo que no iba a darme el trabajo por estar embarazada. Y yo que llegué toda emocionada a decirle, voy a ser mamá. ¿Tú viste que prácticamente me corrió de su oficina? Pero es que no es justo que te hagan eso, tía. Claro que no es justo. Esto es discriminación. Ya sé. ¿Qué vamos a hacer o qué? Yo conozco a alguien que puede ayudarnos. Tal cual se lo estoy contando, licenciado. Justo venimos de la oficina de ese señor y eso fue lo que nos dijo. ¿La despidió? Josefina, no pueden hacer eso. Simple y sencillamente es ilegal. Entonces, puede ayudarnos. Claro que sí. Ahorita mismo empiezo los trámites para recuperar su trabajo. Ya ves, tía. Te dije que no te preocuparas, que no haya problema. Que tú eres buenísima en todo lo que haces. Y no me digas que no. En realidad, yo lo único que quiero es que entiendan que mi embarazo no afecta a mi trabajo. Y ya. Listo, entonces. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ya ves? Yes. Ok, tía. ¿Y entonces de dónde se prendía? Mira, el rojo es para prenderla. Y este es el zoom. Así lo alejas y así lo acercas. ¿Ok? Sí. Oigan, ahora que tienen un poco más de tiempo, ¿por qué no hacen el video final del curso de verano? Ay, esa es buena idea. Sí. Y además nos sirve de excusa para seguir enseñando a Danielito. Ok, tía, pero no me digas Danielito porque me siento muy chiquito. Soy Daniel, tu asistente. Ok. Daniel. Pero bueno, pon atención, mira. Esto es lo del micrófono, ¿ok? No. ¿Qué? ¡Ahí va a roncar! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Sí, vamos! ¡Exacto! ¡Exacto! Mira, papá! Ese es mi cuadro. ¿En serio? ¡Sí! ¿Qué bonito que es? Es un jupiteriano hecho de helado de fresa. ¡Qué rico! ¿Y las naves? Son de Marte. ¿De Marte de quién? Muy bien. A ver. O sea, muy tranquilo. Mi clienta fue despedida en forma injusta. La discriminaron por su embarazo. Que las mujeres embarazadas no regresan a trabajar. No me puedo permitir dejar el trabajo a la mitad. Escuche, las mujeres tienen el derecho de ser tratadas en plena igualdad que los hombres. La ley dice que cualquier persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Lea los documentos y va a ver que cometieron una injusticia. Josefina es muy buena en su trabajo. Le pido que reconsidere, por favor, su decisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso para nuestros alumnos. Que con este baile damos por terminado el fin de curso. Y bueno, pues a continuación vamos a invitar a Daniel para que nos presente el video del fin de curso. ¡Gracias! 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 La asistente Lea ya viene a la cámara. Nos he estado viendo y hacen muy buen equipo. ¿Sí le gustó el video? Mucho. Bueno, es que metí muy buena. Sí veo que aplaudieron bastante. Ajá. Josefina, yo quería pedirle una disculpa. No debí despedirla y de hecho, si gusta, el empleo sigue siendo suyo. Pues sí, claro Sigan con nosotros, ahora acompáñame a ver el siguiente video Para este 10 de mayo, para este 10 de mayo no se le olvide comprar el regalo especial para su madre Para la madre que usted tiene, para la madre querida Este 10 de mayo festeje a su mamá, festeje a su mami Este 10 de mayo es el día para una aspiradora Es la más silenciosa y tiene más potencia que todas Bacus 4, aspira canicas como si fueran pelusa Mamá ¿Qué pasó? Me pusieron un 10 en mi composición Qué bueno, hija, felicidades Adalberto, ¿ya viste que tu hija sacó un 10? A ver Mira, pa Lo que quiero es ser de grande por Teresa Gorospe ¿Cómo que qué quiero ser de grande? Pues ama de casa, ¿no? No, pa, yo quiero trabajar en el teatro Hijita, ¿sigues con eso? Yo pensé que ya se te había pasado esa cantaleta De verdad me gusta ¿Te imaginas dibujar todos esos paisajes y hacer los vestidos? Ya vénganse a comer Ay, hijita, hijita, hijita ¿Se puede saber de dónde sacas tanta mafufada, eh? De ningún lado, pa De mi cabeza Eso es lo que quiero estudiar Pues no, no y no Tú no vas a la secundaria Y mucho menos para acabar aprendiendo tantas tonteras No son tonteras, papá Ah, ¿no? Ereja, ve a tus hermanas Ellas tampoco fueron a la secundaria ni falta que les hace Las mujeres no necesitan ir a la escuela Se casan y se acabó, eso es todo Pero yo quiero ir a la universidad ¿Por qué Beto sí va a la universidad? ¿Ya oíste, Adela? Ahora resulta que Tere se está comparando con su hermano No es lo mismo, Tere Tú no vas a mantener una familia ¿Para qué quieres hacer una carrera? Exacto Las buenas madres y las buenas esposas Simple y sencillamente no tienen que ir a la universidad Eso es todo Pero yo he conocido mujeres que estudian su carrera Como la doctora Ibáñez Bueno, ya, se acabó A mí no me hablas así, niña, ¿me entiendes? La doctora Ibáñez Ahora resulta Que me vas a tu cuarto Y a ver si con el hambre dejas de pensar en tanta tarugada Ándale 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 Tere 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 Ya pronto se le va a pasar a mi papá Ya sé Pero ¿Por qué me trata así? Anda nervioso por lo de su operación Imagínate No se debe de sentir nada bonito Que de pronto te digan que tienes un tumor Pues no Ya ni hablo de la aspiradora que le quería comprar a mi mamá Para el día de las madres Es la más silenciosa Y tiene más potencia que todas Y absorbe canicas como si fueran pelusas Yo te voy a ayudar, Tere Buenos días, Tere Se te hizo muy temprano hoy Sí, maestra Es que no pude dormir Se nota Mira nada más que ojeras tienes ¿Qué te preocupa? Es que yo quiero estudiar la secundaria Pero mis papás no me dejan ¿Y por qué no? Que porque soy niña y no lo necesito ¿Y tú qué piensas? Que no es justo Yo soy tan lista como todos los niños Y me gusta estudiar ¿Quieres que hable con tus papás? No sé si sirva de algo Hablaré con ellos solo si tú quieres Tal vez yo pueda convencerlos Tú te mereces estudiar la secundaria ¿Qué te preocupa? Esto también es importante, señor Gorospe Se trata del futuro de Tere Las cosas ya no son como antes Ahora las mujeres estudian, trabajan Cooperan con los gastos de la casa Ya hasta hay mujeres presidentas ¿En serio? Sí ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra hija? ¿Qué tiene que ver Tere? Bueno, Tere es una niña muy capaz Inteligente, decidida Por eso es importante que la apoyen en sus estudios Que entre a la secundaria No, 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 no lo sé, maestra La verdad en la casa hay muchas cosas que hacer Y yo necesito de alguien que me ayude en la tienda Adalberto, no te agites Ahorita no puedes hacer corajes No se preocupe, Adela Si gusta podemos hablar de esto en otra ocasión Pero por favor, piénsenlo Queda muy poco tiempo para las inscripciones Para la madre querida Sí, doctora, la situación es un poquito delicada Así que le agradecería que habría un espacio Sí, se llama Adalberto Gorosco Sí, y es muy importante que lo hospitalicemos hoy Porque hay que intervenirlo de inmediato ¿Qué pasó, Beto? No, no pasa nada Siempre se iban a operar a mi papá ¿De veras? ¿Cuándo? Mañana, pero lo van a encarnar de hoy en la noche ¡Tere! ¡No! ¡Papá! Ya, amiguita, tranquilízate Mira, ven Yo te prometo que voy a estar bien Pero ahorita estoy ocupado, mi amor Así que necesito que te vayas con tus hermanas a la cocina Y les ayudas con la comida, ¿sí? Anda, vaya, vaya Vete y llévala, por favor ¿Tienes hambre? No ¿Se puede? Pase, doctor Señor Gorospe La operación va a ser más complicada de lo que pensé La tumoración gástrica está creciendo Y está comprimiendo el tórax Y por eso tenemos que intervenirlo de inmediato Oye, doctor, ¿y usted me puede recomendar con alguien? Claro que sí, la doctora Ibañez es la mejor cirujana que conozco De hecho, ya hablé con ella y movió todas sus citas para poder intervenirlo mañana mismo Y pero no se preocupe, tenemos todo bajo control y va a salir pronto del hospital Es que, ¿sabe? Yo prefiero que usted me opere, doctor O sea, yo tengo más confianza y... Pues, la doctora Ibañez es mujer y, pues, ya sabe cómo son las mujeres Adalberto, hazle caso al doctor Él sabe mucho más que tú Mire, la doctora Ibañez es muy profesional Confío plenamente en ella, no se preocupe Bueno, está bien Como usted diga Vámonos entonces y, pues, que sea lo que tenga que ser, ¿no? ¿Ya está la ropa? Sí, ya está ¿Te vas a cambiar? Oye, ¿qué te parece si tú lavas los platos y yo hago de cenar? Oye, a esta hora ya deben de estar operando a mi papá ¿Y si le pasa algo? Hombre, ya escuchaste al doctor La doctora Ibañez es la mejor en lo que hace Si mi papá te viera cocinando y de mandil, le da el infarto Ya ves que dice que esas cosas son de mujeres Ya sé Yo tampoco entiendo a mi papá a veces Porque en la casa todos comemos, todos dormimos, todos ensuciamos Todos, hombres y mujeres, ¿eh? Y, no sé, siempre he pensado que hacer puede ser hasta divertido, ¿no? Es más Señorita, ¿valerá usted conmigo? Sí, señor Sí, le estuvo riendo, ¿eh? Bueno ¿Qué pasó, ma? ¿Cómo está mi papá? Ok, vamos para allá Vamos a ver a mi papá ¿Mamá? Tere Hola, hola Hola, Beto ¿Cómo están? Hola, muy bien ¿Cómo está mi papá? Bien, salió muy bien de la operación Es que la doctora es muy buena Y él respondió muy bien Ah, qué buena ¿Y cuándo podemos verlo? Ahorita Pásenle ¿Ahorita? Sí, le va a dar mucho gusto verlos Pues, ahorita Está muy cansado porque la operación llegó casi cinco horas ¿Sin horas? Sí Ánimo, papá Buenas tardes Buenas tardes Gracias, Angie ¿Cómo se siente, señor Gorospe? Ahí vamos, doctora ¿La herida le molesta? Sí, un poquito Es normal Si le molesta mucho, entonces nos preocupamos ¿Ha tenido fiebre? Nada No ha tenido nada de fiebre Muy bien Pues entonces hoy sí le voy a pedir que intente pararse y caminar un poco ¿Eh? Doctora Mire Yo la verdad quiero agradecerle por haber aceptado operarme Para eso estamos Lo importante es que salió bien Con permiso Gracias, doctora Bueno, papá Pues ya escuchaste a la doctora Ahora sí te toca dar unos pasitos hoy, ¿eh? No, no, no Suéreme tantito A mí me da mucha pena que las mujeres me vean en patria No me vean No me vean Ayer estuve todo el día en mandil ¿En mandil? Sí, limpiando la casa, ¿verdad? Sí Ya verás cómo quedó reluciente Bueno, no más eso me faltaba Una niña que a toda costa quiere estar en la secundaria Y un muchacho que usa mandil Papá Usted es muy moderno porque en bata te ves muy hombre Vas a estar mejor, papá Espero, amiguita Pero ¿quién no me va a reír este muchacho? Porque la verdad que te dura mucho cuando me río Tere, ya llegaron ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo estás? Bien, hijo ¿Sí? Todavía un poquito amolado, pero ahí vamos Tráete la maleta, ¿sí? Sí, ma ¿Y tu hermana? Está ahí adentro, papá Ah Ay ¿Papá? Hijita, ¿cómo estás? Ay, 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 ay Te tengo una sorpresa ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Un dibujo Mira nada más, qué bonito Oigan, qué bien me dejaron la casa Muchas gracias De hecho, les tenemos una propuesta ¿Qué le dices tú? Beto y yo pensamos que ya no debes hacer el quehacer sola Y menos ahora que tienes que estar atendiendo a mi papá mientras se recupera Podemos organizarnos como lo hemos estado haciendo hasta ahorita Cada quien tiende su cama y lava su ropa Y entre todos nos repartimos los asuntos generales ¿De veras? No me parece nada mala idea, ¿eh? Ahora voy a empezar a preparar la cena, ¿eh? No, 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 nosotros la hacemos Tenemos todos los ingredientes ¿Qué van a ser? Quesadillas, alatere y Beto Nuestra especialidad Ah, pero para mi papá hay verduritas cocidas Estoy bien emocionado ¡Qué rico! Bueno, pónselas Por cierto, son quesadillas alabeto, no alatere No, alatere No, alabeto, habíamos quedado aquí alabeto Ah, alabeto ¿Y qué tal nos quedaron? Bueno, pues les quedaron un poquito hechas moscadas Pero afortunadamente yo no las puedo comer No le hagas caso, están deliciosos A ver, ma, tu café Beto ¿Otra vez de mandil? Ay, papá, ya habíamos hablado de eso, ¿eh? Y, por cierto Creo que deberían decidir si Tere va a ir a la secundaria o no Lo digo porque ya van a empezar los exámenes Ya te lo dije, Beto Yo a Tere la necesito en la tienda Además no tenemos dinero para pagar uniformes, pasajes, libros Adalberto, si los muchachos me ayudan con el quehacer Yo ya no voy a necesitar esa aspiradora tan cara Y con eso podemos comprar los útiles Pero, ¿cómo crees, mujer? Ese va a ser tu regalo del Día de las Madres ¿Y quién te dijo que yo quería una aspiradora? Mejor invítame a cenar No, ya, en serio He pensado que yo te puedo ayudar en la tienda ¿Ayudar? Nunca te lo he dicho, pero siempre he querido trabajar ¿Qué les pareció lo que acabamos de ver? Increíble, ¿no? Me parece que en casa podríamos continuar practicando lo que aprendimos Sería buena idea que utilices tus libros de texto u otros recursos que te permitan seguir explorando sobre el tema No olviden que es muy importante divertirse y utilizar su imaginación Esto ha sido todo, hasta la próxima Gracias a ti, MECAMANI ¡Gracias a los Odal! ¡Gracias a todos por su..! ¡No olviden que encuentras para seleccionar la Miltona